El pelado Trebuk estalló por el papelón que hizo Bullrich en TikTok para los estudiantes. Tómense un vinito. Con una campaña que trata de captar a los tiktokers cuando vos no lo sos. Trata de mostrar algo que no sos. Entonces Bullrich le plantea esto, mirálo. ¿Qué quiero decir algo? ¿Hoy festejar el Día del Estudiante? ¿Tomate un vinito? Sí, ministro de infraestructura. Hace un rato, Miray acaba de confirmar que Guillermo Ferraro lo hizo en el acto de Parque Norte, va a ser el ministro de infraestructura. Guillermo Ferraro, ¿quién es? Actualmente está trabajando en una consultora muy importante, KPMG. Es especialista en asesoramiento y financiamiento de grandes obras, valga la redundancia, infraestructura. Además, en un acto en Parque Norte que le intentaron asociar con Barrio Nuevo, confirmó a su futuro ministro de infraestructura, con un amplio historial. El CONICET va a dejar de llamarse CONICET. No se va a llamar más CONICET si Miray es presidente. Y en su lugar, el titular va a ser... Daniel Salamone. Daniel Salamone. Es un hombre vinculado con la clonación. Es un veterinario agresado en la uva. Exactamente, que participó de la primera prueba que tuvo un resultado positivo de clonación. En realidad no lo ha bajado allí, del ejemplar bovino argentino de eso. ¿Dónde está la cuestión ahí que hay un paralelismo? El ex ministro de ciencia, Lino Barañao, es del mismo palo en ese sentido. Se especializa en lo mismo, o sea que ahí puede haber una idea similar. Y apuesta más a las ciencias duras, digamos. Claro. ¿Te acordás de lo que mostramos ayer? Que veías que las ciencias sociales eran la tercera rama con mayor cantidad de becados. Por sobre ciencias exactas, por sobre tecnología. Miray confirmó en el programa de radio del pelado Trebuch la intención de rebajar el CONICET a oficina. Y adelantó a quién nombraría como jefe. Después de las críticas y repudios por parte de científicos argentinos, el candidato presidencial de la libertad Avanza reiteró su idea. El CONICET como existe hoy no va a existir más. Patricia Bullrich es, sin dudas, la figura más fuerte junto a Mauricio Magri, que tiene junto por el cambio. Y hasta hace 40 días, la principal candidata a ser presidenta de la Nación. El resultado de las elecciones la desacomodó. La desacomodó discursivamente y desde la estrategia. La desacomodó tanto que ha perdido frescura. La campaña de Milley, puede ser la peor de todas, pero es fresca. Es auténtica. De hecho, hay una vicepresidenta que dice, sí, se juntó con Videla, sí. ¿Pero cómo? ¿Se juntó con Videla? Sí, 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 me junté con Videla. ¿Me entendés? Es fresca. Es transparente y prístina. Te puede parecer después de los peores candidatos. Son dos cosas distintas. En cambio, Bullrich, que había tenido una campaña muy sincera en un momento, comenzó a trastabillar, quizás porque perdió un poquito la brújula hacia dónde ir. Bullrich ha tenido como gran caballito de batalla a las víctimas de la inseguridad detrás de ella. ¿Sí o no? Sin duda. No hay duda. Y es su terreno en el que mejor se mueve. Y esto yo no lo puedo creer, no lo había visto. Yo leí un tuit y me lo hizo ver Vivian Perrone. Yo quiero que compartamos esto. ¿Cómo contrasta una campaña fresca, quizás sea el peor presidente, no lo sé, pero fresca, con una campaña que trata de captar a los tiktokers cuando vos no lo sos? Trata de mostrar algo que no sos. Entonces Bullrich le plantea esto, miralo. ¿Qué quiero decir algo? Hoy, festejá el Día del Estudiante, tomate un vinito y pasala bien. ¿Qué quiero decir algo? ¿Quién le recomienda esto? Tomate un vinito y pasala bien. Vivian es la mamá de Kevin Sedano. ¿Cómo te va? Muy bien. Un gusto. Kevin Sedano, como siempre contábamos, lamentablemente lo mataron en un accidente de tránsito. Un siniestro vial. En un hecho vial. En un hecho vial. Tenía 14 años y demás. Finalmente, en el marco del Día del Estudiante, la candidata de Juntos por el Cargo, que no para de perder votos, en un intento desesperado de buscar el voto joven en las redes. Me parece pésimo y sumamente irresponsable. Si Bullrich quiere tomarse un vino, que lo haga, pero que no le incentive. ¿Y a vos te molestó esto de Bullrich? Primero pensé que era mentira. Dije, esto es fake news. No puede ser que un candidato a presidente le esté diciendo a los estudiantes, en su día, tómense un vinito. Porque si hubiera sido que ella se reunió con empresarios, ninguno de ellos después tenía que manejar de vuelta y vos le decís, cálmense, tomémosnos un vinito, me parece perfecto. Yo nunca hablo de una ley seca, pero lo que dijo fue en el Día del Estudiante, que fue ayer, y ayer fue el Día del Estudiante Secundario, ¿no? ¿Cuántos años tienen los que van al colegio secundario? Menores de edad todos. Sí, todos menores de edad. Entre 3 y 17, vamos a suponer 18. Menores de edad. Entonces no le podés decir nunca en el Día del Estudiante, tómense un vino. Los estrategas, ese es el problema. Tiene estrategia y le dice, che, te tenés que congraciar con los pibes que miran TikTok. Hacé un videíto diciendo vamos a tomar vino. Y ella lo hace. Cuando ella, además, entiendo, no es eso. No. No es eso. No. Pero tampoco lo podemos dejar pasar. No. 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 No.